hola hola cómo están bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les voy a hacer un videíto rapidito voy a tratar de no pues de no durar tanto de ser lo más rápido posible pero pues vamos a estar usando puro producto de pharmacy les voy a estar mostrando algunos productos y vamos a ir calando también algunos productos que por primera vez los vamos a ir poniendo a prueba vale ya otros productos ya los he utilizado y me gustan mucho como es como pigmentan cuál es su cobertura y todo lo demás vale así que voy a tratar de hacer un maquillaje muy pues muy rápido y voy a tratar de hacerlo no tan tan dramático no les prometo nada pero este vamos a ver qué es lo que sale vale así que espero me acompañen hasta el final y pues comenzamos bueno pues voy a estar empezando con hidratar mis labios mientras me realizo todo lo demás voy a estar utilizando este este es un pequeño bálsamo ok miren así es está como en forma ovaladita y este es tiene un sabor a durazno no es cierto miento a orange es naranja así viene nuestro bálsamo ok así que pues lo pueden aplicar con algún aplicador o pues si es para ustedes pues como yo con el dedo existe es hidratar nuestros labios y huele bien rico huele bien rico a naranja y se sienten los labios bien bien suavecitos bueno este también es de pharmacy tenemos más pues colores y sabores bueno ni que me lo fuera comer verdad pero olores o sea huelen diferente este voy a estar poniéndome una cerita en lo que es mis cejas pues no sé creo que voy a poner un poquito de color ya que cuando me hice el micro glitch ya muchas de ustedes ya si han visto mis vídeos anteriores les he comentado que yo me realicé lo que es el micro glitch este entonces pues hay hay ocasiones que si le pongo color y hay ocasiones que pues así nada más la dejó en esta ocasión les digo voy a estarme poniendo una cerita esta cerita también es de pharmacy miren déjenme que las muestro ahí está entonces esta cerita viene así y viene con su aplicador también así que este voy a estar poniendo un poquito de esta cerita en lo que es mis cejas es primera vez que la voy a usar esta cerita así que esperemos lo hagamos bien vale entonces vamos a aplicarlo creo que está muy acostado el cepillito vamos a aplicar lo que es la cerita en esta parte de aquí no sé si se alcance a ver se me irritó un poco porque éste no estaba como tratando de acomodarlos dándole forma a lo que es mi ceja y tratando de éste pues de darle forma porque ya pues me habían crecido algunos pelillos por ahí entonces éste no estaba dando como que esa forma pero estoy viendo qué a la navajita creo que me irritó esta parte de ahí porque se me ve muy muy colorado muy colorado que se me ve chicas ok pues ya nada más me puse ahí un poco de cerilla de cerilla se escuchó bien feo ay dios mío de cera ok ya me la puse un poquito yo no me depilo con las tijeritas comunes de depilar yo no hago eso yo ocupo yo uso estas navajitas nada más que ésta está súper larga no me acomodo muy bien con ésta tenía otras más chiquitas con eso me acomodo más pero con ésta fue con la que yo me quité lo que es el exceso de los vellitos aquí de abajo y ahí es donde siento que éste me irritó un poquito pero no pasa nada ok vamos voy a estar me poniendo un poco de color en lo que es este mi ceja voy a estar usando este lápiz es un lápiz para las cejas y este es el 03 así que vamos a estar poniendo un poquito nada más no voy a estar recalcando tanto la el color nada más voy a estarle poniendo un poco ok nada más un poquitín es lo que le voy a estar poniendo y también voy a estar usando lo que es el voluminizador también de pharmacy ok en el mismo tono y este nada más para darle un poco de voluminicidad a lo que es mi ceja ahí está si vieron casi no me hice casi nada fue un poquitín nada más ahí de rapidito entonces ahora lo que voy a hacer es ya hice mi ceja entonces voy a empezar a hacer lo que es mi párpado lo que es así mi sombras ya también muchas ya también muchas han de saber que yo empiezo con las sombras y termino con mi rostro porque no me gusta hacerme ya lo he hecho ya lo he hecho y no me gusta realizar primero mi rostro y luego las sombras y luego que se me arruine se me caiga lo que es este las sombras en el rostro y pues me eche a perder lo que es mi base y todo no entonces me voy a estar poniendo a corrector de prebase en los ojos yo voy a estar usando este que es el 01 así que vamos a usar un poco de este como prebase de los ojos para poder aplicar lo que es la sombra ok voy a estar sellando con este polvo translúcido transparente ok ya me puse el corrector también tenemos primer para los ojos nada más que pues no lo estoy usando no me lo traje para acá pero también tenemos primer pero yo usé el corrector vale entonces hice y con nuestro polvo translúcido también es transparente y también es de pharmacy entonces pues ya ahí ya lo sellé ahora voy a estar poniendo mis sombritas vamos a ver no tengo varias mucha variedad porque no me traje todas las paletas pero esta desde que la acerré no la he usado salió de edición limitada ahora para el 4 de julio y no la he este usado enterita miren no está usada así que voy a estar usando nada más un color así que voy a estar usando cuando usaré el azul para que se vea un poco la pues el color verdad un poco el color voy a estar usando el azul así que voy a estarlo aplicando en todo mi párpado me gusta que no es tan intenso el azul no no es tan intenso bueno si le pones más capas pues si miren como ahí ya le puse otra capa entonces ahí sí ya se ve más intenso verdad pero bueno parece que me dieron un madrazo verdad pero no chicas no no fue así ok voy a estar poniendo un poco de voy a agarrar un poco de este iluminador y lo voy a estar aplicando en lo que es la orilla de mi ojo ok este es otro trio de paleta aquí viene el iluminador viene el rubor el rubor y viene el contorno los tres en una sola paleta yo voy a estar usando el iluminador como sombra ok voy a estar agarrando el iluminador como sombra y lo voy a estar aplicando en lo que es la orilla de mi ojo entonces ahora lo que voy a hacer es a difuminar todo el color para que se pierda donde va la unión de un color y el otro ok me voy a estar haciendo un delineado con este es un delineador en líquido entonces es así miren como los tradicionales no y tiene la puntita bien finita este también no lo he usado miren no lo he este utilizado pero ahorita lo vamos a calar hay que creo creo chicas que quedó si ven que con el delineado cambia el ojo cambia totalmente el ojo entonces lo que voy a hacer es ponerme un poco de color en la parte de abajo entonces voy a ganar otro más como más una brochita más tupida entonces vamos a hacernos el delineado en esta parte de abajo bueno voy a hacer un poco también de ejemplo que tengo otra brochita te pone un poco de iluminador también en la orilla chicas 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 si ven no sé si se vea bien pero lo voy a hacer porque se me ocurrió hacerlo nada más déjenme ver dónde está ese color se lo tengo aquí nada más que aquí tengo mi maletín de maquillaje y así nada más agarro el maletín y me lo traigo es lo que como que lo más básico que uso entonces pues así se me hace más práctico voy a hacerme un delineado un poco con este en color blanco en la parte de abajo no sé cómo va a quedar pero vamos a ver y además le ponemos la pestaña y guau así que así como realicé este ojo voy a realizar el de este lado vale así que realizo el ojo igual y ya regreso para poner la pestaña bueno pues ya regrese ya regrese y ahí se me otro ojo entonces así es como me va quedando voy a estar poniendo un poquito de sombra de esta blanca y lo que es aquí en esta parte de aquí del huesito de lo que es mi ceja entonces voy a tratar de poner un poquito espero no regarla ahí me gusta poner lo que es como el iluminador y eso nada más que no sé se me metió la loquera y dije voy a ponerme de esta sombra blanca que me está haciendo los ojitos y voy a estar poniendo nada más un poco en esta parte de aquí aunque si ven es casi nada pero ahí está lo mismo voy a hacer de este lado como ven chicas voy a ponerme de esta misma sombrita me voy a estar poniendo en lo que es aquí el lagrimal voy a estarle poniendo nada más poquito aquí bueno pues vamos entonces a seguir ya los ojos ya los terminé entonces vamos a seguir con el rostro voy a estar usando mi prebase voy a estar usando esta así que vamos a usar esta me gusta mucho porque tiene una una cobertura bien suavecita chicas bien bien suavecita y te deja tu piel super bonita y así como que como de tercio pelo así bien bien bonito bien bonito no sé cómo explicar necesitarían probarla para que me entiendan lo bueno que es esta prebase de verdad y luego que tiene este este tiene fotofil como para que tus fotos salgan bien nice pero bueno ya sabes que la que es bella es bella no hay mujer fea chicas recuerden no hay mujer fea sino mal arreglada ya tengo mi esponjita mojada húmeda entonces voy a estar aplicando esta base esta base es de cobertura completa chicas me encanta esta base así que yo voy a estar usando el tono 03 así que lo voy a estar aplicando en todo en mi rostro vale todo mi rostro lo voy a estar aplicando para poderlo difuminar así que vamos vamos a ponerlo aquí y a difuminarlo con nuestra esponjita vale bueno pues ahí está no necesitamos llenarnos las pastas de maquillaje para poder cubrir sino algo ligerito y ya con eso quedamos súper súper bellas voy a estar poniendo un poco de este corrector en esta parte de aquí para poder iluminar mi rostro vale así que vamos a aplicarlo ahora voy a estar aplicando un poco de todo así que vamos a ver aquí está el contorno y el rubor voy a estar aplicando un poco de todo así que vamos a ver adiós ahora voy a estar aplicando el iluminador pero este iluminador que trae esta paleta está muy oscuro está muy oscuro está muy oscuro así que tengo este trío de iluminadores así que creo que voy a estar usando este a ver qué tal a ver qué tal también nos queda ahí está nada mal creo no más que saben qué creo que me faltó el sellar mi maquillaje chicas no lo selle pero bueno a todos nos suele pasar a mí me encanta verme súper iluminada de mi rostro me encanta ponerme iluminador me súper fascina chicas a quien más le encanta cuéntenme 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 a quien más le encanta verse súper iluminada voy a ponerme un poco en el pico de cupido y saben qué es lo que voy a hacer este voy a sacudir bien mi brochita y voy a ponerme un poco para sellar con mi polvo translúcido lo bueno de este polvo translúcido es que es transparente y no deja residuos del polvo del polvo si ven nomás a toquecito le estoy dando para no quitarme lo que ya me puse nomás así a toquecitos estoy sellando con mi polvo translúcido y si se fijan no estoy dejando residuos del polvo esto es lo que me encanta también de este polvo de que no deja como que las pastas del polvo ahí en el rostro nada chicas nada 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 ok ahora me voy a pintar lo que son los labios mmm que color me pintaré creo que voy a usar este mmm como que ya están muy dramáticos los ojos a ver me pondré un oh saben que se me está olvidando las pestañas pero no hay problema que ahorita las ponemos bueno vamos a ponernos a lo que es la pestañuqui a pharmacy también tiene pestañas nada más que yo agarré unas pero son como muy naturales entonces me voy a estar poniendo estas que compré me gusta mucho esta marca también son muy económicas así que me voy a estar aplicando esta pestañuqui y el permento también es de pharmacy así que vamos a estarnos aplicando esta pestaña vale bueno pues ya me puse la pestañuqui si ven como cambia el ojo miren ahí está ahora por último voy a estar poniendo mi fijador este es mi fijador y ay que rico y recuerden que el labial que usé es el tono es el número 11 este es el color que estoy usando algo más naturalito ya que si quieren un poco más dramático pues pues se pueden poner un rojo o un guindo tenemos muchas muchas este muchos tonos de labiales vale así que así queda nuestro look nuestro maquillaje final así es como nos quedó no sé ustedes como ven como ven les gustó no les gustó díganme la verdad así que si les gustó este videito por favor apóyenme con un me gusta con un like compartan este videito y pues por mi parte esto es todo recuerden que todos los productos que utilizamos para este look es de la línea de Farmacy les voy a estar dejando mi el link directo donde pueden conseguir todos todos los productos de Farmacy recuerden que tenemos varias líneas tanto de nutrición de cuidado de la piel tenemos maquillaje tenemos también tratamiento para el cabello tenemos muchas muchas líneas así que si gustan pueden pasar por allá a echarle un ojito y si les interesa algo pues también ahí lo pueden obtener y como les vuelvo a repetir pues así quedó nuestro look con producto de Farmacy espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo videito cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye bye bye